Hola Marc, que sepas que para mí hoy es un día muy importante, para ti muy especial. Es tu cumpleaños, no te tengo a mi lado, estás muy lejos. Espero que vuelvas a casa, lo traeremos juntos. Te deseo feliz cumpleaños y te quiero. Y que estés muy lejos de casa Marc era para desearte feliz cumpleaños. ¡Gas a la onda! Hola Marc, muchas felicidades por estos 25. Qué mejor manera que celebrar tu cumpleaños que dando gas, que es lo que más te apasiona y te gusta. Así que disfruta y a ver si te entras la cabeza de una vez con estos 25. ¡Nos vemos! Hola Marc, muchas felicidades por tu cumple. Ya te estás haciendo más viejito, ya casi motilla. Mira, de aquí poco ya te salen los pelitos blancos que tengo yo. Así que nada, que pases bien y felicidades por este aniversario. Un año más de carreras, que es lo que a ti te gusta. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!